La Asociación Amigos de Tenteniguada ha preparado para este viernes el 13º Finao Popular, un encuentro con los vecinos para compartir un buen rato. Estamos trabajando un tiempito buscando castañas, manzanas, nueces, pidiéndole a algún vecino que otro que nos vaya preparando la potita de anís al mono, y bueno, incluso alguna tortilla también que haremos por ahí de carnaval, que se suelen decir, con calabaza, para que la gente se echen también aún más calentito al estómago. Este año además se han incorporado a este evento unos homenajes a dos personas relevantes en la comunidad. Queremos hacer un reconocimiento a Damián por sus labores, tradiciones y participación en todos los actos que fueron posibles, su presencia en el municipio de Valsequillo, y al mismo tiempo también vamos a hacerle a Fermín Altuna el nombramiento de hijo adoptivo del municipio de Valsequillo. Esta es una tradición canaria de recordar a los difuntos en la víspera del Día de Todos los Santos, a la que todos están invitados. Por parte de la Asociación de Amigos de Tenteniguada de la Almendra en Flor, es invitar a todas estas personas que estén oyéndonos en este canal, como los vecinos del municipio de Valsequillo, que vayan a acompañarnos y a disfrutar con nosotros de lo que son los finados en Tenteniguada. Una velada en la que se recuerda a los familiares fallecidos que se comparte entre amigos en Tenteniguada.